Seguimos en Triángulo Represen, Conexión con Esperanza Represen, esta noche estamos en la final de El Triángulo Tenemos al señor Foxtey, acá nosotros Unas palmas para Foxtey en la final, mano Y a mi izquierda tenemos al señor Goss Arroy, mano, Goss Esta noche se van a ver tres pases, acapella, bumba con temática y trap Tenemos esta noche, gracias a imprenta del trébol, una taza y una medalla para el ganador de esta noche Unas palmas, mano, gracias a imprenta del trébol Ahora sí, mano, empezamos acapella Oye, hermano, un aplauso, porque este es un batallón, un aplauso, hermano, hasta la final Foxtey, a ver quién empieza, quién empieza A ver quién empieza Allá, empieza Goss, empieza Goss Acapella, a la cuenta de 3, 2, 1, tiempo Pero no importa, igual yo me adueño del juego En acapella yo no necesito prepararme versos nuevos Y tú sabes que en el freestyle te respeto y tú me respetas porque no rapeamos como los nuevos En acapella te estás yendo del tiempo y eso que no hay frases Que puedan respaldar lo que dices que en tus tiempos libres haces Piensas que me ganas, ya no hay base Ya no puedes el taca, taca, taca con el que maquillas tus frases Pero yo no soy del taca, 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 no te confundas Ese se llama clave Es una sobra que detrás de mí abunda Yo no soy del taca, 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 taca Yo soy de más de bomba, de pistola, de la calle, rata, tata, 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 tata Ya, asesina esta mes internacional Que lo sigues por Facebook y también por Instagram Puedes saber, aceptar ante las cámaras que eres su fan Mucho respeto para ser el tercero, te falta para ser el number one Yo si compartí con asesino Y me dijo Oye wey, cuando estuvimos con RC tu batalla a la Red Bull la vimos En cuarto a quien le ganaste y como se llamaba ese cretino No se acuerda tu nombre y eso que cada rato se lo decimos Y yo estoy tranquilo con que las cosas sean así Porque que los famosos no me conozcan, los mocosos hablan de mí Porque me mencionan, aunque él no conozca mi nombre en el camino Pero también compartí con él, fumamos juntos en el camino Tiempo Empecé con el primer tatuaje Con el primer tatuaje Pero dime que yo soy sabio Mientras tú haces brillar tu baile yo con frases y radio Te juro que siempre irradio Si el de la cárcel sale no hay trabajo Así que nunca habrá un cambio Estoy volviendo a las movidas porque vuelvo a practicar Pues mejor que me presan Creso porque yo estoy acá Porque cuando rapeo yo mato como un criminal Yo soy como Yuri Boyka, lucho por la libertad Yuri Boyka lucha por la libertad Después de que los golpes de este torpe sean su cualidad Recuerda que aquí tu capítulo ha terminado Ya está tu cuerpo y tu cerebro fracturado Vieron que ese trago el puto tarado Escortemos cuentas barras con las cuales te sientes encarcelado Esa es la mierda que yo sí hago El posteal que alaboso mocoso es un retrasado Estoy encerrado porque siento que afuera me odian Pero el tarado está encerrado porque sufre claustrofobia En cambio, porque está muy mal Porque no acepta salida a este mundo real Que a tu fobia estaba yo en el calabozo Por errores que cometí de mocoso Me iban a meter preso Pero te juro que Dios es tan glorioso Que me dio salido y fui talentoso ¿Quién dice que eres talentoso? El que opine lo mismo que tú se pasó de baboso Dime que qué, yo soy el que se agranda Tú pisas el pabellón, yo el maleante que te mando Última ¿Qué carcel, qué carcel y se lo sabe? Si, este no anda con los criminales ¿Qué vas a saber tú de tribunales? Si mi familia se ha enfrentado a jueces y a fiscales ¡Tiempo! Empiezan dos y se las damos en tres, dos, tres, dos, uno, dale Vengo ganando dos veces en los compases Unción imposible que ganes no pasen Yo traigo los ritmos y enlaces Las dos rondas no me las hacen Yo conozco en ese enlace Dos enlaces faltando frases Dudo que con el rap hacerte la sortija Y tú te pases Hey, hey, que sí que te las rapaces Pero parece que eres el presidente con ese patrón Puede que me cabe Pero deja que yo tengo un estilo de la clave Por eso soy el campeón Piensa que me gana Parece que puede decir que de rondas lleva dos Puede que me gane Se la que me diga el cárcel Pero hablando de las frases a capela No Yo, 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 yo Donde él brota Donde el gos y complota Porque el gos y que explota Dos no suda ni una gota Mira el perro que se equivoca Esto si flota De mi mierda hasta que brota Loco, tú no te colocas Yo pongo la base en la bomba Por eso te explota Por eso explota Pero si tú notas Explota Idiota y no me hizo nada Tengo el estilo de nuevo Te muestro que me sobran las parrafadas Mientras que yo estoy sudando La gota gorda Él dice que no suda nada No importa si tú no lo sudas Porque yo lo sudo Y cada gota será recompensada Esas gotas Si son recompensadas Mi camarada Para llevarte plata Si digo que yo no sube Porque mi potencial Tú no me lo sacas Que necesito que reír al Cheme Soleo O otro puto rapero No necesito uno Que le faltan huevos Para ganarme hoy de nuevo Discrimin al Foxy Dice que el Cheme y el EO Son de los mejores Entonces mi mal Porque yo en la final Y ellos perdiendo En las rondas anteriores Pero luego Perdieron en las rondas anteriores Pero ahora te gano a ti Gil Anda, acompáñalos Para que juntos lloren Sabes lo que hace Porque siempre hace lo mismo el Chico Al Discrimin al Foxy Para que le vean La réptica Se hace el pobrecito Ya llevas cuatro años Dime cuánto más lo repito Si quieres lo digo en tu carro Si quieres lo siento Lo grito Puede de avísme Que cambia Que cambia en la calle Y también en los colectivos Todos pueden opinar de mi vida Al fin y al cabo Yo solo decido Sigo adelante Si tiras los comentarios En el barrio lo esquivo No importa Si intentan matarme Mientras haya arte Yo me siento vivo Es que la vida mala No se la cuenta La gente padece Que tienes talento Uno tiene vida mala Y en la forma Que se expresa Yo lo demuestro Yo tuve una vida mala Porque la calle Sin tuve mi maestro Y no necesito Andar contando a la gente Pa' que me tenga Mi lamento Yo, yo soy el divato Por esos versos Y el esfuerzo de los meses Él también tuvo Todo su puesto En la FMS Puede que yo lo presuma El Fox presume De lo que carece Es que nadie presume Robar y quitar Lo que no pertenece Tiempo A ver, hermano El ganador A la cuenta de Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno GOOOOO GOOOOO Roy Roger Lo vuelve a hacer, hermano Una gracia, hermano Muchas gracias Like, suscríbete Esperanza Representa, hermano Acá estamos toda la gente La batería, hermano A ver, unas palabras, hermano Siempre, hermano Siempre, hermano Siempre, siempre Siempre G dilemma ¿Vale? Vuelve a hacer Knock, finda H distress ¿Vale? Vamos a hacer